Número 1 ¿Toma del bosque? ¿Toma del bosque? Sí, pero ya pasamos a la una, a la previa, a todos los días Lleva, la defensa, la defensa, la defensa, la defensa, la defensa, la defensa. Dime en la rapidez, ¿Toma del bosque? Si, pero en una más grande no va a caberla. ¿Te doy una? no confío en el cabo no confío en el cabo cabencio cabito voltea cabo cabo cabos en mi modelo cabo cabo no voltees quiet ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.